¡Suscríbete! Bueno, en realidad es un evento donde pueden encontrar lo que es clases, talleres, música, DJs que vienen de diferentes lugares bailarines que vienen de Nueva York, vienen de California y la mera verdad yo pienso que es una gran oportunidad para todos nosotros de apreciar el talento de lo que es el baile. Rumba toda la noche, hay mucho para divertirse y también pues nosotros participamos en este. Cuéntame, ¿cuál es la participación de estos pequeñines en este festival? Bueno, grandioso, este fin de semana van a estar participando los días viernes y sábado, pero lo más interesante es que los niños van a estar compitiendo el día sábado. Entonces los niños participan por categorías o contra quién se van a estar enfrentando. Lo más interesante de todo esto es que va a ser contra los adultos. Y si la gente quisiera más información para a lo mejor asistir a esos talleres y aprender a bailar salsa, ¿a dónde pueden dirigirse? Ah, pues pueden checar la página al www.rosecitysalsafestival.com Bueno, muchas gracias por tenernos aquí el día de hoy, a ustedes les deseo toda la suerte del mundo, espero que ganen. Amigos, eso es todo el tiempo que tenemos, pero nos vemos en la próxima edición de Pulso H. Pulso Havana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.